Frente a todo Kukurova te ofrezco la paz, Yilmaz. No dejaré que te quedes con mi hijo. Voy a llevármelo. Entonces quieres que la hostilidad continúe. Qué extraño colocaron las rocas. Como si bloquearan el camino, pero... ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué sucede, Wiltén? Adnan desapareció. ¿Cómo? Las dos se pusieron de acuerdo para que Yilmaz se llevara a mi hijo. Dile, Yilmaz, que le haré pagar por haber secuestrado a mi hijo. Tierra Amarga. Mañana, 9.30 p.m. en Imagen Telección. ¡Gracias!